Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el doctor Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la vacunación, de las vacunas, esta situación que genera mucha polémica, que nos da mucho de qué hablar en todo el mundo, ¿ok? Bueno, a ver, para no hacer este rollo tan grande, yo les voy a dar, les voy a, les explico a mi manera de ver las cosas, las dos ventajas más importantes de las vacunas o de la vacunación. La primera de ellas es que las vacunas te ofrecen inmunidad, dos tipos de inmunidades en general, inmunidad individual, individual colectiva o grupal. La inmunidad individual es cuando, por ejemplo, tú vacunas a tu hijo, vamos a ponerle sarampión, de rubiola, lo vacunas y tu hijo va a formar anticuerpos, va a formar inmunidad para protegerse de esas enfermedades en un futuro. O sea, el niño está inmune hacia esas enfermedades, una inmunidad individual a cada persona. Y algo de lo más importante es la inmunidad colectiva o inmunidad grupal, mucha mucha gente. Es decir, por ejemplo, una comunidad que tiene 100 personas, todas se vacunan contra esa misma enfermedad, ¿qué es lo que pasa? Va a hacer que la enfermedad no entre tan fácilmente a esa comunidad. ¿Y qué va, cuál es la ventaja a la inmunidad grupal o colectiva? Que va a proteger a los, a las personas que no pueden ser vacunadas. Por ejemplo, en este caso, los recién nacidos, las personas que tengan alergias a vacunas, las que tengan enfermedades crónicas, algunas personas ya de tercera edad. Entonces, hay grupos que están desprotegidos, ¿ok? O que no son vacunados. La inmunidad grupal los protege. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa cuando en la inmunidad grupal algunas personas o un grupo de esa comunidad deja de vacunarse? Vamos a suponer que de 100 personas dejan de vacunarse 30. Pues qué es lo que pasa que esa enfermedad empieza a meterse por ahí. ¿Y quiénes son los más afectados? Obviamente los bebés que no tienen esas vacunas o a los que no se ha podido poner las vacunas. Es por eso que gran parte de la vacunación y lo más importante es fijarse en la inmunidad grupal. Es algo muy importante. Y la comunidad científica y los pediatras en general estamos súper preocupados por una simple y sencilla razón. Esto de la inmunidad grupal. Se ha dado mucho, ustedes lo saben, por ejemplo, la OMS acaba de reportar que en Europa, en lo que va de estos seis meses del 2018, se han presentado 40.000 casos de sarampión nuevos. Y de esos 40.000, 37 han muerto. O sea, 37 niños han muerto ya en Europa por sarampión, ¿ok? El año pasado, en el 2017, fueron 23.000 o 22.000 casos y el año antepasado, 2016, fueron 5.000 o 6.000 casos, ¿ok? Fíjense en tres años la magnitud o la gran curva de crecimiento que ha tenido esta oleada de gente que no se quiere vacunar y obviamente presentamos ya tasas hasta de mortalidad por sarampión, una enfermedad que antes realmente ya estaba erradicada. Esta es una de las preocupaciones más fuertes que tenemos en la comunidad científica, ¿no? En por qué están regresando las enfermedades que ya estaban prácticamente desaparecidas. El objetivo de este video es platicarles a ustedes, no es atacar a ninguna persona, cada uno tiene su derecho. Yo en lo personal, en mi consultorio, soy pro-lactancia materna y pro-vacunas. Es decir, defiendo la lactancia y defiendo las vacunas. Me han llegado padres que no quieren vacunar a sus hijos y con argumentos científicos puedo decir orgullosamente que he logrado convencer a muchos. Otros no, esa es su respetable idea. Pero por eso vamos a dar estos puntos. ¿Por qué la gente en el mundo no se está queriendo vacunar? Bueno, ¿por qué los padres no quieren vacunar a hijos? Porque realmente es un derecho de los niños. A ver, vamos a ver el primer punto. Dicen que las vacunas producen autismo, ¿ok? Esta es una falsedad completa, realmente no sé de dónde salió. Bueno, sí sé de dónde salió. En el 98 un doctor publicó un artículo diciendo que algunas vacunas, una en específico producía autismo. De ahí mucha gente, después el doctor se desmintió lo que dijo, de hecho estuvo preso y todo, pero ya había aventado el sablazo y toda la gente empezó a correr la voz. Ahorita actualmente, con las redes sociales, ese mito sigue y sigue y sigue y mucha gente nada más por escucharlo le da miedo. Te debe de dar miedo. Escuchas que te va a dar autismo con una vacuna y pues te debe dar miedo. Pero eso es completamente falso. Se han hecho muchas investigaciones, muchísimas, en donde se ha negado completamente que una vacuna produzca autismo en los niños, ¿ok? Entonces no hay ninguna razón por la cual pensar en esto. Punto número dos. Hay muchas tendencias que dicen que existen intereses comerciales. Dicen que muchos pediatras y mucha gente se está haciendo millonario por estas cosas. Yo no soy yo no soy quien para, por ejemplo, juzgar la evidencia científica de, valga la evidencia científicos, expertos que investigan, investigan, investigan cada año. Esto está comprobado científicamente. Muchas personas dicen, no, es que hay pediatras que los laboratorios los llevan a viajar a Europa, a Japón y se hacen sus viajes todo pagado, nada más para que pongan las vacunas. A ver, no somos, no somos este, híjole, no encuentro la palabra, no somos cazadores de billetes, ¿no? No estamos poniendo vacunas por tener dinero y ningún laboratorio, a ningún pediatra te invita a viajar por el mundo por poner vacunas. En mi caso, en mi caso, en mi país, en México, hay un sistema nacional de salud. La gran mayoría de mis pacientes ponen sus vacunas a sus hijos en el sistema de salud. Si hay alguna escasez en alguna vacuna, muchos padres se acercan, se las ponemos, o muchos padres ponen sus vacunas en medio privado y se les ponen y punto. Esto se hace para proteger a la comunidad, ¿sí? No por intereses de dinero o porque estar pensando que alguien se vaya a ser rico o no, ¿ok? También muchas personas, ese es otro punto, piensan o no se vacunan porque dicen que hay muchas reacciones adversas y que puede incluso haber enfermedades muy graves por la vacunación. A ver, yo en lo personal, en los 13 años que llevo 15 como pediatra, no me ha tocado ver un solo caso de una reacción adversa a todos los niños que he vacunado y que he visto que se vacuna, ninguno solo. Una vez, un niño tenía con asma, le pusimos una vacuna, tuvo un espasmo bronquial, empezó ahí a tener dificultad respiratoria por el asma y en ese momento en el consultorio se le puso una inyeccioncita y se le quitó. Es lo único, así que he visto, todo lo demás, te lo juro que no he visto nada, ¿ok? Se sabe que hay algunas vacunas que pueden generar algunos riesgos, uno en un millón y muy leves, pero que te dé la enfermedad te puede dar un riesgo de uno en doscientos. Otro dato muy importante, las vacunas dicen, la gente no se quiere vacunar porque dicen que las vacunas contienen mercurio. Eso es una, o sea, antes tenían algo de mercurio, ahora las vacunas, la cantidad de timerosal que tienen es muy, muy baja y se han hecho múltiples investigaciones y no te, no te, no te afecta en tu desarrollo neurológico, no te afecta en absolutamente nada. El, el, el timerosal tiene un compuesto que se llama etilmercurio y es, las cantidades son mínimas y no se ha comprobado absolutamente nada. Hay más tóxicos en el medio ambiente, hay más tóxicos en el mar, hay más tóxicos en lo que respiramos, como para pensar que una vacuna pueda tener un químico que pueda dañar a tu hijo, en serio, de verdad, no sé, no, 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 eso no es un motivo para dejar de vacunar. Fíjense este, este punto importante, las enfermedades, la gente piensa que como las enfermedades se han erradicado en su área o su población, que ya no se tiene que vacunar, ya no hay sarampión, ya no me tengo que vacunar, pues qué está pasando en Europa, en América del Sur, ya no hay sarampión, ya no me vacuno, me va a dar autismo y hay muertes actualmente, se habían erradicado, por así decirlo, ¿no? Ahorita están nuevamente presentándose. Y mucha gente piensa que es mejor la inmunización natural que la inmunización que ofrecen las vacunas, es decir, mucha gente piensa que es mejor que te inmunices por la enfermedad natural que por las vacunas, y esto no es cierto, es mejor inmunizarte por una vacuna, ¿por qué? Porque el riesgo de una infección natural es mucho más a la inmunización que te da una vacuna, es decir, si tú te enfermas de algo naturalmente, te puede dar una inmunización prolongada, o sea, es decir, puedes tener inmunidad larga, sin embargo, pues el riesgo de que te puedas tener una complicación grave o incluso la muerte, pues puede ser factible, ¿no? Entonces, aquí hay, estos son unos puntos importantes para que veas cómo la vacunación, las vacunas salvan vidas, es de los mejores inventos que hemos tenido en la humanidad, miles de vidas se han salvado gracias a la vacunación, se han evitado millones, millones y millones de muertes. Únete, por favor, al movimiento ProVacunas, ahorita no estamos peleando contra nadie, seguramente este video va a generar polémica, únete, únete de este lado, vente al movimiento ProVacunas, si no quieres vacunar a tus hijos por alguna información que escuchaste en redes sociales y no quieres informarte más, vete al pediatra, infórmate bien, porque las vacunas sí son importantes y si no hacemos algo en estos momentos, las enfermedades que ya habían desaparecido van a empezar a atacarnos nuevamente como comunidad, ¿ok? Espero que hayan entendido mi mensaje, ahorita aquí en las pantallas van a ver algunas fotos un poco desagradables, fotos de niños que no fueron vacunados y que han tenido secuelas, ¿ok? Bueno, pues cuídense mucho, estamos en contacto, que les vaya muy bien, vacunen a sus hijos.